Te voy a contar un cuento sobre la Revolución Mexicana. Hace muchos años existió un presidente en México que gobernó por 31 años. Así es, 31 años. Su nombre era Porfirio Díaz y durante su gobierno fue una dictadura. Al principio trajo cosas buenas de España, como el tren. Pero, ¿qué crees? Que solamente él decidía lo que era buena o lo que era malo para el país. El problema es que había muchos pobres y muy pocos ricos. Un buen día apareció Francisco I. Madero, que era un hombre rico que estaba en contra de las injusticias vividas durante tantos años y quería ser presidente de México. También aparecieron Pancho Villa y Emiliano Zapata, quienes no eran ricos, pero estaban también cansados de tantos abusos e injusticias en nuestro país. Sumaron esfuerzos para unirse al grito de Madero de no reelección. Entonces, Porfirio Díaz mandó a la cárcel a Francisco I. Madero. Pero, ¿qué crees? Que éste escapó y huyó para Estados Unidos. Entonces, ¿de qué crees? Desde Estados Unidos, el 20 de noviembre de 1910, con el plan de San Luis, pidió ayuda a quienes lo apoyaban para que las dictaduras se acabaran para siempre en México. Así comenzó la lucha armada de la Revolución Mexicana, en donde campesinos y campesinas encabezados por Emiliano Zapata, Francisco Villa en la primera parte y en la segunda parte por Venustiano Carranza, pelearon con los recursos a su alcance para terminar con la dictadura. Esta lucha duró muchos años, de 1910 a 1917, concluyendo con la promulgación de la Constitución de 1917 y a partir de ese entonces, en México, en nuestro país, no se permite la reelección con la finalidad de evitar una nueva dictadura en un futuro. Y colorín colorado, una parte de la historia de tu país has encontrado.